Hola amigos, pues aquí estamos saludándolos desde Feng Shian, en Shanghai. Y bueno, como pueden notarlo, seguimos en la misma zona que es donde vivo aquí, en la zona de Feng Shian. De hecho, esta la pago atrás. Pero, pues vean la diferencia. Como se veía el panorama en invierno y ahorita estamos en verano y ya está la gente sale de sus casas a visitar esta zona de la playa de Shanghai. Y bueno, el próximo sábado, el próximo fin de semana, de hecho nos aproximamos a unas pequeñas ocasiones que tenemos aquí en China. Se llama Qingming Festival, que es como el Thumb Sweeping Day que le llaman. La gente va y como que venera de alguna manera a sus ancestros. Y es cuando a veces te encuentras personas que queman dinero en la calle, pero es solamente el dinero fake. O sea, es simplemente que compran dinero como tipo de juguete y lo queman. A ver si les puedo capturar algunas imágenes hoy o mañana o en esta semana. Y bueno, resulta que queman el dinero y la idea es que se supone que lo están mandando a sus antepasados o a las personas que se murieron. Es como algo así como una ofrenda mexicana que a veces ponemos el altar y pones la comida, ya sabes, para las personas que estaban antes de tu familia y le pones las que te gustaba. Así como la película de Coco. Y bueno, así aquí los chinos envían y queman el dinero o incluso en la tienda de Taobao, regalos que de hecho los compras son de papel y los queman. Y la idea es que lo que le estás quemando es que se lo estás enviando a tus amigos, a las personas que fallecieron antes. Por ejemplo, vean aquí, las galasinas. Por ejemplo, veía por ahí el otro día en Taobao, que de hecho vendían hasta como casas de cartón. Bueno, casas, bueno digo tipo de escala, como de 50 centímetros o un metro o así. Y era de dos pisos, tres pisos, cuatro pisos. Y de hecho no estaban tan baratos. O sea, te metías ahí en Taobao a comprar, no sé, regalos de chingming, por ejemplo. Y veías, no sé, había como carros de papel de diferentes incluso marcas y casas y todo eso. Entonces se ve, me comentaban los amigos chinos que lo que ellos hacían es que si querían enviar como una casa a sus antepasados, a la persona que pues ya se había ido de este mundo, compraban la casa aquí en Taobao, la quemaban y de esa manera se transfería, digamos. La enviabas hacia los difuntos. Entonces pues algo más o menos similar a lo que tenemos en otros lados del mundo, ¿no? Por ejemplo, les digo en México hacemos algo similar. No sé en otras partes de Latinoamérica si más o menos sea esto el rollo. Pero también en este fin de semana se acostumbra ir a algunas como panteones y la gente viene y pues limpia también el cementerio y así. Por parte, así como oficialmente aquí en China se va a dar los días jueves, viernes, sábado. Y bueno, algo que no me gusta mucho aquí que hacen es que no como que te dan el día libre a veces, más bien como que te lo cambian. Entonces de hecho toca trabajar el domingo. Entonces la semana que viene va a ser de domingo. Así se empieza el domingo. O sea, te juntan los tres días libres para que tengas más tiempo de ir a algún lugar. Pero entonces va a ser jueves, viernes, sábado. Jueves, viernes, sábado. Ajá. Y estamos viendo irnos a uno de estos lugares que nos habíamos ido antes de hiking. Entonces pues hay varias opciones. Nos habíamos ido yo creo que a una provincia que se llama Chechang Province. Hay por ahí una agencia de viajes que está pues bastante bien. Le ha recomendado. No hemos ido con ella. Se llama OK Deal. Entonces pues vamos a ir con ellos a ver qué tal. Este va a ser dos días. Bueno, dos noches. La primera noche es una casa de campaña. La segunda noche es en un hotel. Y bueno, es hiking. O sea, es ir y caminar ahí por las zonas naturales de la provincia de Chechang. Yo creo que como nos estamos acercando a la fecha este de Qingming, de Thumbsweeping, es que como que se ven un poco de más personas aquí en el templo. Y huele mucho como a incienso. O sea, se empieza a agotar un rollo como más místico. Miren allá que es. Creo que es una túnica de otro monje. Este monasterio en el que estamos aquí en Fengxian, en la playa de Shanghai. Aquí hemos visto que viven monjes. Entonces pues en muchos templos que hemos ido siempre se ve que pues ellos como que se quedan ahí y es un estilo de vida, ¿no? En el que ellos desarrollan pues, no sé, filosofías de vida y, no sé, la ideología con la que conllevan el día al día. Y, no sé, me parece que viven a través de las contribuciones que algunas personas le dan acá. Y, pues bueno, sí se la llevan. Piñe detivido. 2 Todos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video